Hoy fue un día así, medio apuro, medio apuro. Miren, les quiero mostrar esto, porque... Quienes que contar un poco de tu vida íntima de un día. Sí, queremos saber. Te cuento lo que quieras. Ahora lo, después. Bueno, bueno, bueno. Mirá, lo rico de la cheesecake para mí es esto, ahí, cremosidad. Miren lo que es esto, mirá lo que es esto, uy, ahí, ahí. Esa es cocida, ¿no? Travizo, travizo. No tiene gelatina. Esa es cocida, ¿no? Esa es cocida. Esa es cocida. Es travizo, ¿eh? Es la que va, es la que va. Escúchame, ¿cocina o sí va a cocinar? Es claro, pero no, cocino, cocino. No, estaba confundida. No, voy a arrancar y voy a arrancar con la base. La base típica, típica de una chica que es cocida es con unas galletitas. La podés hacer con las galletitas que quieras, yo elijo las más ricas. Excelente, ¿se puede hacer esta torta más rica? Claro que sí, le agregamos 3 chips de galletitas trío, que son riquísimas. Tentate y crobalas como más te gusten. Galletitas trío, más de 30 años en Boca de Todos. Con galletitas trío, ni las miguitas quedan. Galletitas trío, más de 30 años en Boca de Todos. Ya agarramos un paso importante, ¿no? Mirá, podemos utilizar como base las galletitas que queramos. Tiene que, esto tiene que funcionar. Ahí va, ahí va. ¡Esa! ¡Esa! ¿Eh? 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 Y ahí procesamos. ¿Hasta cuándo procesamos? Muy bueno. Importante. Tenemos que procesar las galletitas. ¿Cuánto? Hasta que queden un polvo finito. ¿Sabés por qué? Porque si no, voy a cortar una porción de cheesecake y se va a desgranar toda. Cheesecake. Entonces, es importante que esté bien molida la galletita, ¿sí? ¿Sos de los que cocinan las masas de galletitas? No. No. Soy un pastelero, aunque no lo crean, muy práctico. Mirá. Cuando creo que, cuando creo que el resultado va a variar, lo hago. En esta, con la cocción de la misma cheesecake, para mí es suficiente para que la base quede así de crocante. Perfecto. Está deliciosa. ¿Está rica? Deliciosa. Ah, porque es cocida. Porque es cocida, porque es cocida. Para mí la cheesecake, realmente, para que sea, para que sea rica, tenemos que partir de una base cocida. ¿Por qué? Porque da untuosidad, cremosidad, sedosidad. Si hago una mousse, es una mousse. No es lo mismo, 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 no es lo mismo. No, no. Hoy va a hacer una encuesta, chisquea y crudo cocida. A ver qué me recupo. Pero en verano, apurado, lo que les prende el horno. A veces hacemos la cruda, pero... ¿Sabes qué pasa? La cruda, tenés que hacer un merengue, tenés que hacer un merengue italiano, digo, tiene su trabajo. Esta termina siendo, para mí, bastante más práctica, ¿sí? Bueno, voy con la base de galletitas. ¿Estás todo, Chaco? Aprovecho, Juancho, a mandarle un beso a toda la gente de Chaco que nos recibió con tanto amor. ¡Qué lindo! Ojalá haya llegado un poquito del amor que me dieron allá. Debuté en los móviles. Debuté en los móviles. Y la verdad que la pasé muy bien. Un equipazo, un equipazo que los que nos acompañaron la pasamos divina. Se vio y se vio muy, muy, pero muy lindo ese móvil. Lo llevaste bárbaro. ¡Qué bueno! Así que nos gustó. Debo confesar que estaba algo nervioso. No, 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 no. Nadie se enteró. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Y está bien. Es que lo disfruté mucho, lo disfruté mucho. Mucho cariño, mucho cariño. Servió, servió esto. Qué bueno. ¿Querés un mate? Quiero un mate. Porque quiero agradecer a la gente de Todo Mate. Claro, Negris. Los equipos de mate que nos brindan para el programa. Seguilos en sus redes, Todo Mate. Ahí va. Entonces, galletitas molidas. Fíjense, está hecha polvo. Ojo, que dependiendo de la galletita que utilicen, si tiene mucha manteca en la galletita o mucho azúcar, puede empezar a generarse una pasta. No pasa nada. Perdón, no voy a ir. Ahí va. Vamos con manteca fundida. Yo utilizo aproximadamente la mitad del peso de la galletita. Lo importante es que vayamos viendo la cantidad de manteca que pide la galletita que estés utilizando. Vamos a comenzar a incorporar y vamos a ir mezclando. Yo lo primero que hago es humedecer toda la galleta, mezclando, mezclando. Y lo que tengo que hacer es que al generar presión con mi mano, se forme, gracias, se forme una pequeña roca, ¿sí? Si no incorporé toda la manteca de la receta, no sigamos agregando. Si voy a hacer una pequeña prueba, presiono ahí, fíjense que se desgrana todavía un poquito. Vamos a incorporar un poquito más. Bueno, un pelín más de manteca. Ahí va, ahí vamos a andar, ¿ok? Muy bien. Vamos a volver a mezclar. Está muy rico este cheesecake de dulce de leche porque, viste que hay mucha gente que dice, me empalaga el dulce de leche. Pero en cheesecake es perfecto porque la acidez del queso contrarresta esto. Y genera como ese saborcito de la chocotorta en algún punto. Totalmente, sí, totalmente. Bueno, queso y dulce de leche. Para mí el queso se casa perfecto con el dulce de leche. Sí. Queso y dulce, a ver. Y no falla. No falla. De hecho, el queso es cáscara colorada. ¡Por Dios! El dulce de leche es el mejor coste del planeta. ¡Qué rico! Escuchame una cosa. Vos agarrás una feta de queso mar del plata y arriba le pones una cucharada abundante de dulce de leche. Y vas a ser una mejor persona. Y no saber lo que es. Nunca lo pruebes. No, es lo más. Date ese permiso, Juan. No, encima. Datelo. Hey, postre rápido, rico. Queso y dulce. Queso y dulce. Listo. Bueno, vamos. A tu pedido ya está la encuesta en Instagram de cheesecake. A ver, a ver, a ver. A ver qué le gusta a la gente. A ver, ¿de el cruda o cocida? En el story se metan seis horas. ¿Va ganando cruda? Porque no probaste esta receta. Mirá, si este fin de semana te animás y haces esta cheesecake cocida de dulce de leche, vas a cambiar de opinión. Yo sé lo que te digo. Si va ganando cruda también, evidentemente hay que analizar eso. ¿Por qué va ganando cruda? Bueno, ojo. Es fácil de hacer esta. No, ojo. Cruda uno cree que es mezclar heladera y punto. ¡Ah, no! Cruda es hacer un merengue italiano, es mezclar la base de sabor. Tiene su pericuete ahí. Que vamos a hacer alguna versión de cruda bien rica y va a estar buena. Bueno, vamos a la base. Voy a tomar una tortera o una cintura. Realmente a mí me gusta mucho trabajar con estas cinturas de acero porque me resultan mucho más prácticos para el desmolde. Voy a tomar papel aluminio y vamos con el envoltorio de la base, que no es poca cosa. ¿Por qué? Voy, ¿por qué? Porque tiene que estar bien cerrado para que no se filtre esta crema que es casi líquida antes de ir al horno. Se cierra la base, extraordinario. Voy a tomar, no voy a tomar desde un vértice, sino de uno de los laterales. Puede ser de este, de este, de este o de este. No de un vértice. Levanto y voy a plegar justo al ras de mi cintura. No de esta, sino de esta. Vamos, se va a formar una punta. Se ha formado una pareja, querido. Se va a formar una punta y vamos a levantar y vamos a hacer como pequeños pliegues de paquete de regalos. Bárbaro. Vuelvo a envolver y así continúo hasta terminar la vuelta, ¿sí? Perfecto. Cuando llego al final, comúnmente queda esta puntita hacia afuera. Sí. Presiono del lado contrario y hacemos una fuerza sobre el mismo molde. Y ahí queda bien cerrado. Y ahí queda bien cerrado. Levanto la cintura, no se cae, ¿ok? Y es clave que es alto, no es que le calculó justito y le hizo medio centímetro. No, no, no. Para arriba. Denle unos tres centímetros, altura, ¿ok? Vamos a tomar una bandeja para horno. Sí. La que tengamos en casa, una asadera. Sí, claro. Vamos a incorporar base de galletitas. Sí. La verdad que cuánta galletita es el espesor que quiera de mi base. Pensemos que cuando hacemos una tarta, nosotros podemos elegir a qué espesor estiramos la masa. Lo mismo sucede en una cheesecake. Me gusta una base súper finita, pongo menos galletita y quiero más presencia, le ponemos un poquito más. Realmente a mí... A gusto y pecherego. Exactamente. Medio centímetro de galletita va muy bien. Que se sienta. ¿Qué se sienta? Necesitas una cosa... Es lindo el cambio de textura entre las... Es lindo. Se agradece el cambio de textura. Sí. La cremosidad de la cheesecake muy untuosa y el crunch de abajo, divino. Ahora, con la misma cuchara, con la misma cuchara, voy a generar presión. Pero fíjense, la presión la voy a generar en principio por todo lateral. ¿Por qué esto es importante? Primero porque soy un pastelero que a la estética le da mucha importancia y esto hace que el bordecito y el frente de mi torta se vea bien prolijo. Claro. Eso es el primer punto a tener en cuenta. Segundo, que esta presión hace que cortemos la torta y no se desgrane. Porque si yo lo dejo de manera rústica, aunque crea que solo va a ser estético, después cuando corte se va a empezar a caer parte de la base. Yo que me estoy mareando, me estoy mareando. Me estoy mareando. Se machicaba la mesada. Se machicaba la mesada. Me quiere con tres, gente. Yo soy como una vamos a sacar el cubo, ¿no? Ahí va. Listo. Tengo la base. Ahora, quiero blanquearla. ¿Qué significa blanquearla? Bantearla, darle una precocción antes de poner la mezcla. Puedo tener el horno a temperatura media precalentado y lo cocino entre 4 o 5 minutos. Yo ese paso lo obvio porque me parece suficiente con la cocción de mi crema de cheesecake. Bárbaro. Esto lo dejamos en un costadito. No lo voy a llevar a heladera. Así nomás. Y vamos con la mezcla de nuestra cheesecake. Atención. La mezcla de nuestra cheesecake es una mezcla muy, muy simple. Sí. Tiene pocos ingredientes, pero tenemos que tener en cuenta qué mezclamos con qué. ¡Ah! ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si nos equivocamos en este casamiento de ingredientes, puede ser que quede algún grumito o de queso o de dulce o algún almidón no disuelto y realmente no va a estar bueno. No es que meto todo y mezclo en punto. No, no. Lo que voy a hacer es en un bol colocar 60 gramos de azúcar. Yo le pongo un poquito de azúcar porque no utilizo tantísimo dulce de leche. Perfecto. Utilizo el dulce de leche que a mi parecer es suficiente para que tenga rico sabor a dulce de leche y no empalague. Muy bien. Por eso me parece que le falta un punch de azúcar, por eso le pongo 60 gramos de azúcar. Extraordinario. A esto le vamos a poner 20 gramos de almidón de maíz. Perfecto. Almidón de maíz, le coloco almidón de maíz porque todo el suero que pueda llegar a desprender el queso durante la cocción va a ser retenido por este almidón. ¿Por qué mezclo azúcar y almidón? Porque los almidones cuando están mezclados con los azúcares aumentan la capacidad de disolución. ¿Qué significa eso? Que van a disolver muy fácil. Entonces no vamos a correr el riesgo de que queden algún grumito de almidón ahí sin disolver. ¿Vieron que cuando uno hace una salsa en cocina disuelve primero el almidón y después lo echa? Bueno, acá como no tenemos un medio líquido, tenemos que ayudar a que ese almidón se disuelva. Entonces mezclándolo con azúcar resolvemos un gran problema. Excelente. ¿Ok? Vamos a cascar dos huevos, entonces tengo 60 gramos de azúcar, 20 gramos de almidón, dos huevos y ahora simplemente es mezclar. ¿Ok? Vamos a mezclar, pin, pin, pin. No tenemos que llevar a ningún punto. Un secreto para que la cheesecake quede bien cremosa es no incorporemos agua. Tiene que ser una mezcla o una crema bien pesada. Claro. Eso hace que la cheesecake quede bien untuosa en la boca. Y saben que el queso, el huevo, perdón, cuando va a cocción, tiene un efecto que se llama soufflé. ¿Qué efecto soufflé? Que crece. Entonces vamos a tener que cuidar la incorporación de aire en este paso y la incorporación de aire en la cocción. Excelente. La canción también es otro cantar, ¿no? Otro cantar. Miren esto. Sí. Ni un grumo. ¿Me vieron trabajar demasiado con esto? No. Nada. Quiero ver cómo viene esa encuesta porque yo lo advertí. Se dio vuelta la cosa. El 78% de la gente dice que prefiere cocido y el 22% de la gente dice crudo, pero estoy preocupada porque hay un minuto. Un minuto para terminar. No me estás escuchando. Después hay un minuto, pero me telepata. Bueno, vamos con dulce de leche. 250 gramos de dulce de leche. Y vamos con el queso crema que más te guste. 470 gramos de queso crema. Buena cantidad de queso crema. Muy bueno. Y otra cosa, un queso crema que no sea arenoso, que sea sedoso, que no tenga mucho suero. Vamos a mezclar. Sí. Ahí va. Rompemos el ligue. ¿Usas el más firme? Uso el queso más firme y más sedoso. Bárbaro. Mezclo. A esto le vamos a incorporar la mezcla de huevo con azúcar y almidón. Sí. Ahí va. Mezclo. Delicia. Y tengo esta mezcla para colocar directamente arriba de mi tortera. Muy bien. Voy a precalentar un horno muy bajito. Bajito. 140 grados. 140 grados significa un horno mínimo, mínimo, mínimo. Yo no le pongo vapor porque les dije que soy un pastelero bastante práctico. Pero lo importante es que cuando vaya a horno genere movimiento con la placa de mi cheesecake que solo haya un movimiento en el centro. ¿Sí? Ahí apago el horno, dejo la puerta entreabierta y lo dejo enfriar dentro del horno. Deja la puerta entreabierta. Dejo la puerta entreabierta. Siempre deja la puerta entreabierta. Bueno, no siempre es la vida. A veces hay que cerrar bien las puertas. Ah, bueno. Eso, eso, eso. Cerraré la puerta en la cara con un corte, pero ya venimos con más cocinos argentinos y queremos saber más detalles de la cocción de ese cheesecake. ¿Es quién?